Música Y nosotros planteamos y venimos a decir que queremos un Estado al servicio de las mayorías populares Música Música Hoy es la posibilidad de tener, nosotros todos los días estamos recibiendo ingrata noticia Todos los días estamos recibiendo, no es noticia buena Nosotros, como acá ya se sabe, se incorporaron cuatro compañeros Para esos compañeros una alegría, para nosotros también Porque si estamos viendo en la historia de fabricaciones no se reintegraron nunca a lo que despidieron Hoy se pudieron reiterar cuatro compañeros Nosotros decimos a los compañeros que vamos por los 29 compañeros Que nosotros queremos que los 29 entren a trabajar Y eso no vamos a quedar atrás Porque esa es nuestra lucha También hoy están hablando por los 30 compañeros en Villa María Hoy nos enteramos los 16 despidos en San Juan, en Hachar Y el cierre, que eso es lamentable El cierre de la fábrica militar De muchos años Histórica como la nuestra La de Azul La verdad Y hoy están buscando nuestros propios jefes Nuestro propio directivo Están buscando compañeros De todas las fábricas Para que vayan y desmantelen la otra fábrica Para que vayan y desmantelen y digan que los 254 van a quedar sin laburo Y a nosotros nos puede servir algo que queda de la otra fábrica Ya eso lo vivimos Hoy está pasando exactamente lo mismo Esta mañana nos daba compañeros Algunos llorando Diciendo me amenazan Me presionan Que si yo no colaboro para desmantelar a Azul Me voy a engrosar los 29 La verdad que esto es algo inédito compañeros Es una desproliquidad Te llaman para despedirte por teléfono Te llaman para reintegrarte por teléfono Eso está pasando hoy Van a los compañeros y me dicen Si vos no prestás colaboración Vas a engrosar Y vas a tener que ir a desmantelar La parte que queda de Azul Los colectivos de Azul Que hay 31 kilómetros de Azul Hacia la fábrica Los colectivos están en Villa María ¿Cómo van a ir los compañeros el día lunes? Si no, todavía no les llegó los telegramas Porque también no se sabe ¿Cómo van a ir desde Azul a la fábrica? Si los colectivos están en Villa María Por eso digo compañeros Tenemos que estar alerta y movilización Señor de Plenario Y si tenemos que pasar con ellos el 31 Como pasaba el 25 acá Los compañeros de la conducción Y los delegados Vamos a ir a bancar a la compañera de Azul Y vamos a seguir cortando la ruta Y vamos a brindar año nuevo En la ruta allá en Azul En la provincia de Buenos Aires Esto ya no pasó compañeros Esto ya lo vivimos Y fue muy triste Lo que tuvimos en el 96 en la portería Fue muy triste lo que tuvimos el 18 en la portería Cuando nadie dio la cara Y un compañero nuestro empezaba a decir Vos entré y vos no entrás Y ven las caras de los compañeros que no entran Eso tenemos que pensar La ciudad de Río Tercero tiene que pensar eso Que son hoy 29 sueldos que no van a entrar Pero no termina acá compañero No termina acá Todavía nos mandan una carta diciendo Y ustedes un poco más tenemos que darle gracia Porque eran malos que iban a rajar Eran 29 ahora nomás Vienen primero por los estatales Ayer la diputada que vino a visitarnos Que nos está acompañando en el Congreso Nos dijo que en el presupuesto compañero Ya no figuran 30.000 puestos De los empleados nacionales O sea que hay un raje en este año De 30.000 compañeros Ahora, no nos demos por vencidos No nos demos por vencidos Nosotros estuvimos en la calpa Estuvimos en la plaza El día jueves cuando se levantó la sesión Ahora no se levantó la sesión compañero Porque decidieron levantarlo Levantaron la sesión porque sintieron la presión De todos los trabajadores que estaban en la plaza Por eso, y la única forma de vencer A este burócrata A este imperialista Es la unión de la clase trabajadora Muchas gracias por estar compañero Y arriba, la unión hace la fuerza Y hasta la victoria siempre compañero Y compañeras Familia de Río Tercero Desde Río Cuarto Hemos venido hoy No solamente A traer Nuestro afecto Y nuestra solidaridad de clase Con los 29 compañeros Y compañeras de pedida Sino también A decirle Que el movimiento obrero en la Argentina No solamente no está rendido Estamos poniendo la semilla Para frenar Para frenar El saqueo Ellos En la oficina Y plantearles Que no hay salida individual Nos quieren instalar Con el miedo Y el sálvese quien puede Que pueda La lucha individual Pero está claro Pero está claro Compañeras Y compañeros Que en la historia De la lucha de la Argentina Solamente La pelea colectiva Fue la que logró Dar vuelta Páginas Importantísimas En nuestra historia Con la reforma tributaria Con la reforma laboral Que no estamos de acuerdo Con esta masacre Que están haciendo Sobre el Estado Nacional Bien lo ha dicho El compañero Coleman Este año Están previstos 30.000 despidos Pero compañeros Nosotros Tenemos la información Y venimos a la defensa De 90.000 Trabajadores En el Estado Nacional No es menor La cifra Que estamos dando Sabemos Que vienen Para exterminar A los trabajadores Del Estado Nacional Y también Reducir en las provincias Y en los municipios Pero bueno Ya es tarde Ya hemos hablado Lo que sí tengo que decir Nosotros Jamás Jamás Estamos con la violencia Ahora La violencia Que ejercen Sobre nosotros Sobre los trabajadores Sobre cada Repartición Bien lo ha dicho El compañero Giuliani Tienen más de 120 despidos En el Senasa Hoy también En lo que es Medio ambiente En Capital Federal Estaban Despidiendo Una cifra También Arriba De los 100 Trabajadores Y es así 100 acá 200 allá 300 Nosotros sabemos Lo que es El desmantelamiento Y también Sabemos De que hay miedo Y el miedo No es porque Uno sea cagón El miedo es Porque los que tienen Un dedo de frente Los que tenemos Un dedo de frente Sabemos lo que es La responsabilidad Sabemos lo que es Tener atrás No solo una familia Sino también A un montón De compañeros Y de compañeras Pero sin embargo El miedo Hace esto O retrocedemos O avanzamos Vienen Vienen por nuestro trabajo Por nuestra subsistencia Vienen para dejarnos Sin que nuestros hijos Puedan seguir estudiando Puedan tener salud Puedan tener una vida digna Entonces Vamos a tener Que prepararnos Para algo Mucho más fuerte Porque esto Recién empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!